Y ya te olvidaste de aquel árbol Y ya te olvidaste de aquel árbol Todo en primavera de sus sombras disfrutamos Llegó el infierno y sus hojas olvidamos Pronto su árbol yo no te olvido Porque mi nombre grabado está Pero aquella ingrata de su estampa se ha olvidado Pronto su árbol que a nosotros nos ha engañado Ahí para los abuelos de la vida Andele, saludos Que le miren Roque Ahí para Benito, la recita de la manda Pronto su árbol yo no te olvido Porque mi nombre grabado está Pero aquella ingrata de su estampa se ha olvidado Pronto su árbol que a nosotros nos ha engañado Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Sé que todos mis amigos, mi familia y mi noción Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida De sin esto da tristeza Pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover Y es el sazón de mi viejita Tengo ganas de volver Pero no es el tiempo aún He sabido que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde estoy Quedo una casita Ya ando trabajando Pa' dejar la bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todo se extraña Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas Enviamos un saludo Para Morenita Saucedo Morea Hasta la Ceja A la Rosita de la Manta Se encuentra Morea Hasta la Ceja También enviamos un saludo A ver Cajujas de la Manta No es lo mismo No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Cajujas de la Manta Adelante Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Cajujas de la Manta Cajujas de la Manta Cajujas de la Manta Cajujas de la Manta Allá donde soy Quedo en una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Allá donde soy Todos extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Adelante Adelante Si todos a bailar Vean lo que están solicitando Al ritmo de contrabandista Se lo entregamos No 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 No